Se espera que esta noche llegue otro envío desde Moscú, Argentina, con más dosis de la vacuna Sputnik V. Son el primer componente y el segundo componente. Serían cerca de 700.000 nuevas dosis que van a llegar a Argentina. Están llegando en este momento. El arribo estaba previsto para las 7 y media. Bueno, unos poquitos minutos de demora, pero que trae consigo 732.500 nuevas dosis para que se aplique al personal de salud, al personal docente y al personal prioritario dentro de lo que es el esquema de vacunación. Llega ahí el avión de Aerolíneas Argentinas. Este fin de semana había llegado otro también proveniente de Moscú y hoy llega este nuevo envío. A las dosis de la vacuna Sputnik V se suma el millón de dosis que el Ministerio de Salud anunció haber cerrado con el laboratorio Sinopharm. Con miras a terminar la vacunación del personal de salud, también del personal estratégico, pero sobre todo del personal docente, teniendo en cuenta que empiezan las clases en todo el país desde esta semana y la siguiente. Vamos a hablar ahora con Jorge Rashid, médico sanitarista, para saber cómo está hoy la situación del personal de salud, sobre todo en la vacunación. Rashid, buenas noches. Gracias por estar en Reperfilar. ¿Qué panorama nos puede dar usted respecto al personal de salud y cómo ha avanzado la vacunación en todos esos equipos? ¿Cómo les va? Buenas noches. Gracias por convocarme. Muchísimas gracias. La verdad que el personal de salud en Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, está completo. Ya está completo. Estamos vacunando mayores de 70 años y vamos a empezar, y también con morbilidades graves. Así que estamos esperando que este cargamento, esta provisión de vacunas tan importante, sobre todo la de Sinopharm, que llegó en un millón de vacunas de China, la vamos a aplicar fundamentalmente a los maestros y al personal administrativo y de maestranza de las escuelas, porque es una vacuna todavía no autorizada para mayores de 60 años. Así que estamos dividiendo lo que es la vacuna Sputnik de la vacuna Sinopharm, porque como no puede aplicarse a mayores de 60 años, la vacuna que proviene de China, entonces esa la vamos a utilizar preferentemente en maestros en todo el país y en comorbilidades, comorbilidades son enfermedades graves de personas menores de 60 años. ¿A partir de cuándo se podría empezar a vacunar a los docentes bonaerenses con esta vacuna, con la de Sinopharm? No, nosotros ya estamos vacunando, ya estamos vacunando, ya empezamos a vacunar. Nosotros tenemos un dispositivo desde hace tres meses con 36.000 voluntarios, porque el equipo de vacunación son ocho personas, es complejo porque hemos capacitado a 36.000 voluntarios, más la gente de salud que vacuna, más el personal de las Fuerzas Armadas, más el personal de los municipios. Nosotros calculamos que hay aproximadamente cerca de 200.000 personas hoy en la provincia de Buenos Aires en estos operativos entre el traslado, los depósitos y el personal, porque no se olvide que la persona tiene que llegar antes, tiene que hacer un pequeño interrogatorio. Tenemos, en el caso de la vacuna Sputnik, hasta que no están los cinco no se puede descongelar, así que hay que esperar los 15 minutos de descongelamiento y después tienen que esperar 30 minutos más. Todo esto requiere un andamiaje de distribución y de contención muy fuerte, pero ya estamos por el millón y pico de vacunados en todo el país, casi un millón 500, te diría, en este momento. ¿Cómo, Rashid, cómo es la situación de los grupos de riesgo que estén inmunodeprimidos? Por ejemplo, en el formulario de provincia de Buenos Aires, cualquier persona que declare estar inmunosuprimido o inmunodeprimido no puede acceder a la lista de espera. ¿Qué respuesta se le puede dar a esa gente? Esa persona tiene que concurrir a su médico porque estamos nosotros determinando en esa situación de inmunodepresiones, que son muchas, pero hay inmunodepresiones leves e inmunodepresiones severas. Las inmunodepresiones leves, cuando el médico la autoriza, obviamente se están dando. Las inmunodepresiones severas no se puede dar la vacuna, no porque haga daño, sino simplemente porque el sistema inmunológico no le va a dar respuesta inmunológica, es decir, no lo va a proteger del coronavirus. Por lo tanto, a esas personas no se les va a aplicar la vacuna si son inmunológicamente muy deprimidas porque no le haría ningún efecto. Interesante la aclaración. Esa gente va a tener que ver al médico antes de desistir de vacunarse. No, no, pero el médico tiene que... Miren, es muy sencillo, más relativamente sencillo, pero el médico le hace un chequeo de las inmunoglobulinas, determina si ese sistema inmunológico está totalmente deprimido, en cuyo caso no se va a vacunar, o está levemente deprimido por medicaciones en algunos casos, no es cierto, en otros casos por enfermedades que son las llamadas autoinmunes, pero en este caso el médico determina y con ese certificado médico se vacuna entonces. ¿Cómo van a corregir los errores, o errores entre comillas, que han surgido de los planes de vacunación? Hemos conocido, por ejemplo, que hasta el chofer del intendente de Tandil había recibido la vacuna cuando otras personas que eran prioritarias no. ¿Cómo van a corregir este tipo de desviaciones? Nosotros estamos muy atentos a eso, pero fíjense que nosotros la primera desviación que tuvimos, que fueron dos concejales del Frente de Todos de San Andrés de Giles, fueron echados los concejales y fueron echados los que vacunaban. Así que en esto no vamos a permitir ningún tipo de duda en este sentido y tendrá que explicar incluso el intendente por qué hizo vacunar a... Porque en realidad el intendente no tiene nada que ver, a menos que ese personal de chofer fuese el personal que también traslada enfermos, en cuyo caso estaría justificado. Pero eso no lo conozco, no lo sé, pero estamos muy atentos, porque en Provincia de Buenos Aires, al tener un sistema único y los turnos ser absolutamente transparentes y grupo etario por grupo etario, comorbilidades, no se nos escapa que puede haber alguna filtración, pero la verdad es que no ha habido hasta ahora ninguna denuncia importante sobre cuestiones que puedan desviarse de la conducta de transparencia que no han tenido otras gobernaciones. No se olvide que Provincia de Buenos Aires es más grande que Chile y más grande en población que Uruguay. Somos un país que es casi como Bolivia. Entonces, todo esto que está pasando en Provincia, la verdad que es una épica de vacunación que a nosotros nos llena de orgullo y todo manejado por salud pública. Acá no se privatizó la vacunación, no hubo entrega a sectores que puedan a nosotros desviarse de las manos, no se escurrió ninguna vacuna por ningún lugar sospechado, por lo tanto no hay prepagas ni fundaciones que puedan manejar la vacuna. Todo se maneja desde salud pública y con un registro único de inscripción y por comunicación fehaciente a cada persona que se va a vacunar. Espero sigamos así entonces y que los casos de sabotaje o de pérdida de vacunas hubieran sido casos aislados. Gracias, Rashid, por estar esta noche con nosotros. Bueno, le agradezco mucho y todos tenemos que luchar por eso porque es un bien preciado en el mundo frente a lo que está pasando con esta acumulación de vacunas por parte de los países ricos. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Rashid. Buenas noches. Acababa.